Para mí que se le poncen, para mí que se le poncen, para mí que se le poncen, y se lo hacen, cantan conmigo. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad, agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vidas de conjunto musical. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos, lo vamos a lograr, rechazando a aquel que nos combata, y respetando a quien no sepa respetar. Para mí, Héctor. Bájate, alta la frente, de frente, vamos a demolterar, que lo nuestro no fue un golpe de suerte, somos hacha y pachete, y esa es la verdad. Bájate, alta la frente, de frente, vamos a demolterar, que lo nuestro no fue un golpe de suerte, somos hacha y pachete, y esa es la verdad. ¡Ese coro! Fuerte, fuerte, hacha y pachete. Fuerte, fuerte, acha y pachete. Porque son gente inteligente Algunos que me dicen que ese flanco no canta nada Lo dicen por esta cara de nene Escúchame, bro, de la clave que yo tengo No te metas, que yo te rompo los dientes Salsa para los salseros Dicen los caros que te arrumban, ¿qué quieren? Fuente, fuente, hacha y mancha estrella Y ya te lo dije, bro No critiques si no sabes nada de este género Si nosotros, la juventud, estamos aprendiendo a guía de guía De los que saben, por supuesto Te lo dije que yo vengo fuerte Espero que a ustedes se lo demuestren Y le voy a dar un ramo de flores porque se los merecen Esta es la rumba que se ve de ambiente A hacha y mancha estrella Como lo dice un plato de león, siéntate Para que veas los nenes A hacha y mancha estrella A hacha, a hacha y mancha estrella A hacha y mancha estrella Ahora han llegado los mejores en este paquete A hacha y mancha estrella Y no me juzguen como un juguete A hacha y mancha estrella Dios me dio un felicete de lo que te merece A hacha y mancha estrella Que formes el ambiente A hacha y mancha estrella Hoy es representando a esta generación A hacha y mancha estrella Una huya 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 A hacha A hacha y mancha estrella Agárrense que llevaron los ponis Los ponis A hacha A hacha Este es para ti Diego Soy sonero, sonero mayor Sonero sin más en Rivera Y también en flaco la voz Soy sonero, sonero mayor Y ahora ha llegado un nuevo sonerito Y lo hago de todo corazón Soy sonero, sonero mayor El martes lo dijo Esto es nuestra vela El sonero más al cero Junto Betancourt Sí señor Soy sonero, sonero mayor Y agradezco a todos los más norriqueños No importa que me digan Que soy un amor Soy sonero, sonero mayor Colombiano, venezolano Y todos los peruanos Los baricos los llevo en el corazón Soy sonero, sonero mayor Y seguimos contribuyendo A la salsa de verdad Y un aplauso para ustedes mismos Que se sientan mi gente Que se sientan